¿Cómo se tiene que leer este planteo? Bueno, precisamente esta noche estaremos hablando con el profesor Carlos de Masi que hace algunos días ganó un premio Bartolomé Hidalgo. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Hay que recordar que estos son programas de los que solo se tomó conocimiento a los efectos justamente de viabilizar las consultas con las asambleas técnico-docentes y con los demás colectivos que quieran expresarse. O sea que los programas no están aprobados de manera definitiva y estamos dispuestos a escuchar puntos de vista que se nos quieran hacer llegar. Puede cambiarse, puede agregarse. En definitiva, lo que hay que tener en cuenta es que acá estamos hablando no de un programa de historia para historiadores ni para el nivel de formación docente. Estamos hablando de programas que van a haber desde preescolares hasta tercero de ciclo básico hoy, noveno, en el marco de la reforma. O sea que tenemos que ser en ese sentido cuidadosos no solo de lo que se enseña, o sea los contenidos, sino cómo se enseña y para qué se enseña. O sea que más que saber de historia en esto hay que saber de cómo se enseña y a quién se enseña y para qué se enseña. Y de este tema estaremos hablando esta noche en vivo aquí en la pantalla de TV Ciudad con el profesor Carlos de Masi. Carlos, un gusto recibirte acá. ¿Cómo andás? Bienvenido. Muy bien, ando un poco ajetreado como te imaginarás, pero bien. Te estás metido en una polémica, ahí te metió en una polémica. Como dijo el canario Luna, te largan a la cancha sin preguntarte si querés entrar. Estaba en otra cosa en realidad. Y ahora estás jugando el partido. Y ahora estás, ahí está, encima se tiran al suelo y te cobran penal. Cobran penal, bueno, completito. A propósito de esto, ¿cómo tomaste este planteo, estos cambios que estabas mencionando recién? Bueno, a ver, primera cosa, no es una cosa que represente, digamos, esto ya lo he dicho varios veces, no significa un drama, esto no cambia la educación. Digamos, una inclusión o una exclusión de una bibliografía no hace ni mejor ni peorar el libro, incorporar otros libros en el lugar no los mejora a ellos ni los empeora. En fin, es simplemente, digamos, como un gesto. Ahora, ese gesto tiene sentidos y ese es el punto. Ese es el asunto. Haya sido un libro mío o de cualquiera, cualquier historiador, el gesto de retirar el libro ya implica algo. El otro día en la diaria había un artículo sobre el punto y el doctor Fusé, que era uno de los que estaba allí, dijo, bueno, siguió un criterio de jerarquización. Es decir, pusieron los libros que consideraban mejores. Treinta libros, de los cuales uno de ellos es el doctor Sanguinetti. El mío no es, no sé, será el número treinta y uno. Es decir, allí hubo un criterio no explícito, que además coincide con la forma como está formulado el programa, que parece mostrar, digamos, algo diferente de lo que los discursos dicen. Entonces, allí hay un poco lo que me parece la señal más oscura de todo esto, que es la intención de direccionar de determinada manera la enseñanza tratando de manipular las bibliografías y los enunciados de los temas del programa. Ahora, Carlos, desde el punto de vista académico, ¿no? Por ejemplo, porque ha generado repercusión, ruido, que se agregue un texto del expresidente Julio María Sanguinetti para estudiar el pasado reciente. Desde el punto de vista académico, un texto de esas características, ¿qué aporte tiene? Bueno, en primer lugar, el texto fue escrito en el año 2008. No es el testimonio de Sanguinetti, digamos, cuando tiene las cosas frescas. Es algo largamente elaborado. Entonces, el primer valor que tiene es que no tiene ya el valor de un testimonio, de un testigo presencial, porque las cosas ya están muy viejas. Además, Sanguinetti habló en 50.000 entrevistas y allí dio sus opiniones. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es que, digamos, es la versión de uno de los protagonistas. Y las versiones de los protagonistas siempre son valiosas. Sin cometer el exceso que vi ayer de que lo comparaban con Churchill. Digamos, Churchill escribió, digamos, seis tomos sobre su experiencia de la guerra, tratando de, presentándolo un poco como la historia de la guerra, y uno de esos ingleses bastante ácidos comentó, uno cree que es la guerra mundial, pero en realidad es la biografía de Winston. Es decir, habla de sí mismo. En esos libros, los autores hablan de sí mismo, aunque su intención sea esa. Entonces, digamos, lo que tiene para decir Sanguinetti en el año 2008 sobre cómo fue el golpe de Estado es valioso, pero no es un texto de un historiador, no nos da una versión historiográfica del tema. Nos da un punto de vista tardío sobre los acontecimientos. Carlos, quienes leímos tus libros sabemos que no son políticos partidarios. Estamos hablando de investigaciones historiográficas. Sin embargo, hay críticas que apuntan a que los textos están flechados hacia la izquierda. Eso se escuchó. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Bueno, son de ese tipo de cosas que, digamos, bueno, funcionan. Hay gente que les presta oído y los repite. Siempre, desde el año 2006, que fue la primera vez que yo salte a la notoriedad involuntariamente por este tipo de cosas, siempre le digo, sí, está flechado a la izquierda. Nunca encontré una frase sacada de un libro mío que dijera, acá se ve que Carlos de Masi está flechado hacia la izquierda. Y fíjate que podían incluso sacar la frase de contexto. Nunca encontré ninguna. En cambio, sistemáticamente, uno puede hacer el ejercicio con, bueno, con los testimonios, el del doctor San Quineti mismo, y va a encontrar un montón de frases que uno dice, bueno, esto solamente una persona que quiera dar tal idea lo puede decir. Es decir, a ver, en estos tiempos conviene aclarar un poco algunas cosas. El trabajo de historiador es un trabajo difícil. No se es historiador por voluntad. No es que uno dice, bueno, quiero hacer una obra historiográfica, te sentás y la haces. Tenés que conocer, tenés que tener una formación. En mi caso hice cuatro años de Facultad de Humanidades, a la vez que hacía cuatro años en el IPA. Fue todo una tarea, porque a veces eran los mismos profesores y te daban la misma clase en dos lugares distintos. Pero hice eso y, además, después pasé unos cuantos años haciendo, trabajando, hasta que terminé recibiéndome en el año 79. Allí, digamos, mi formación de historiador me dio dos cosas o tres cosas y me sacó algunas. Por lo pronto, me sacó el berretín de ser literato. Es decir, yo no puedo contar la historia como me gustaría que fuera. Ni tampoco puedo ser filósofo. No puedo contar la historia como debería haber sido. Tengo que armar un entramado de documentos que me permitan sustener, reconstruir como los acontecimientos fueron. Esos documentos no pueden ser uno ni dos. Cuanto más documentos sean, mejor. Yo no puedo citar todos, pero sí tengo que manejar muchos documentos. Y a partir de allí, lo que yo quiero saber es cómo ocurrieron las cosas y tratar de entender por qué ocurrieron así. No me importa quién tuvo razón o quién cometió error. Nadie tuvo razón. Así es una cosa. Imaginate lo siguiente. Suponete que yo soy partidario de un partido político y soy carpintero. Y entonces me llaman de ese partido político y me dicen, bueno, tiene que ser una mesa para las reuniones del comité del partido. Macanudo. Voy y veo todo el piso que está desparejo, faltan baldosas. ¿Qué mesa tengo que hacer? La mesa que técnicamente sería, digamos, correcta, las cuatro patas iguales, y decirle a los integrantes, arreglen el piso si quieren que la mesa quede derecha, o hacer una mesa con las patas desparejas y entonces calza justito, queda bien horizontal, pero entonces solo sirve para ese lugar. Lo que quiero decir es lo siguiente. Yo no soy un extranjero residente en este país. Por supuesto, he votado en todas las elecciones de 1971, siempre voté partidos democráticos, siempre participé electoralmente, pero es mi opción personal. Yo estoy haciendo la historia y veo, por ejemplo, que hay un tema complicado que involucra a mi partido político. ¿Qué tengo que hacer? Como historiador lo tengo que mostrar. Si fue un error, el partido lo verá. Si no fue un error, lo justificará. Explicará por qué eso ocurrió y tratará de que nunca más ocurra. Es decir, apunta a que el partido eventualmente sea mejor, no a ocultar sus errores y decir, no, mi partido siempre anduvo perfecto. Entonces, esa idea de que está flechado hacia la izquierda, implica suponer que un historiador que ve un error, digamos, en la izquierda, trataría de ocultarlo o trataría de pasarlo por alto o explicarlo de manera que parezca un acierto. Bueno, eso no es el trabajo del historiador y eso no lo vas a encontrar ningún historiador. Dice, no, los historiadores que dicen que los tupamaros se levantaron contra la dictadura. No conozco a ningún historiador que diga eso. Ninguno. Y podés decirme, historiadores, bueno, gente que hace, que escribe testimonio, todo lo que quiera. Pero historiadores no vas a encontrar ninguno porque esa frase no tiene esa afirmación, no tiene sustento. Ahora, les gusta decir, lo he visto varias veces, los historiadores flechados a la izquierda dicen tal cosa. Bueno, citame uno, fulano en tal página, en su libro tanto, dice tal cosa. Y eso no aparece. Entonces, siempre hay una especie como de discurso, así, digamos, que circula en algunos ambientes. Es decir, los historiadores son de izquierda. Bueno, parece que alguien en el Codicén lo dijo. Parece que alguien en la ANEP dijo, no, estamos flechados a la izquierda, que el equilibrar. Eso estuvo maravilloso. Disculpame, pero mi ego se siente un poco incrementado. Vamos a equilibrar y vamos a poner al doctor Sanguinetti para equilibrar además. O sea que empezamos lo mismo. Pero no contento con eso. Poner al doctor Sanguinetti y me sacan a mí. Entonces, ¿qué es lo que vas a equilibrar? Dejate la balanza volcada para otro lado. En otro caso, tendría que dejarte a vos y que aparezca el expresidente Sanguinetti. Ahí está. Pero entonces, ese es el punto que yo decía que me parece la cosa, el aspecto más oscuro de la cuestión. Y es que, en definitiva, a pretexto de equilibrar, están forzando claramente un desequilibrio. Y lo notable es que parece no darse cuenta. Parece, digamos, creo que cualquiera, con dos dedos de frente y mirando con atención el episodio en el momento, está por ser decir, diría, no, pará. Ah, si hacemos esto, vamos a quedar un poco en mala posición. Pero, sin embargo, lo hicieron, lo dejaron, lo pusieron, lo publicaron. Y ahora, bueno, por lo que sentía, Gavito dice, no, mire este. Claro, bueno, ahora lo veíamos en el TED Disparadora, Juan Gavito, consejero de la NEP, que él dice que se planteó la idea y que, bueno, que están abiertos a la discusión, que no es definitivo y que pueda haber un intercambio en ese sentido, ¿no? Se planteó qué idea. Abiertos a qué discusión, qué hay que discutir. ¿Cuál es el punto que uno puede decir, bueno, hay que argumentar que los libros de Demasi tienen que estar en la bibliografía? No, estaba en la bibliografía. Argumentá por qué lo sacaste, en todo caso. Pero no son, digamos, los demandantes los que tienen que reclamar eso, sino los agentes los que hicieron eso. Ahora, Carlos, vos diste muchos años historia del Uruguay en el IPA. Sí. Recuerdo, en los 90, corregime si me equivoco, vos formaste parte de discusiones de elaboraciones de planes de historia importantes que han generado una repercusión muy importante. ¿Eso hoy se tiene en cuenta? ¿Cómo lo estás viendo? Mirá, no parece que se tomara en cuenta. Es decir, yo participé un poco lateralmente en la elaboración de planes en los años 90 y participé más directamente en lo que se llamó la reformulación de planes que se hizo en segundo ciclo, en ciclo básico y segundo ciclo en el año 2006, que es la que se está reformando ahora, y en formación docente en 2008. Y allí, en formación docente, los profesores de historia nos reuníamos una vez al mes y, bueno, allí íbamos intercambiando cosas y armamos una grilla que, por un lado, resolvía el problema principal, que era el hecho de que había, de la reforma de Rama, lo que se heredó hacia adelante eran dos sistemas de formación diferentes, con dos planes de secundaria distintos, el plan de reforma y el plan normal. Bueno, había que unificar todo eso. Entonces, se unificó todo eso y ahí, digamos, claro, fue un año de discusiones, no se puede hacer en dos patadas. Se eliminaron asignaturas, la comisión de docentes que propuso el plan eliminó asignaturas, cambió la carga horaria de otras, redefinió algunas y planteó la necesidad de establecer algunas materias nuevas, digamos, con mucha prudencia. Es decir, me acuerdo que discutimos mucho, digamos, si había que incorporar materias. Más bien era más partidario de sacarlas que de incorporar, ¿no? Fíjate, estábamos hablando, ¿de qué estábamos hablando? Es decir, los docentes puestos a pensar en un plan son capaces de pensar un plan en atención a los objetivos del plan y no en atención a su propio interés profesional, a su propio interés laboral. Entonces, de allí salió, digamos, un plan de estudios que, en cierta medida, digamos, claro, todos los planes son corregibles, no existe el plan perfecto. Pero ese tuvo, tenía algunas novedades, como por ejemplo, la existencia de cursos optativos y la propuesta de cursos de taller, que después se incorporaron, digamos, como propuesta general a los programas que empezó a elaborar el Codicen allí por el año 2018. 2018, 2019, allí estábamos relaborando un poco el plan. Diez años está bien para relaborar un plan, ¿no? Las cosas cambian. Entonces, allí veíamos que muchas de las cosas que nosotros habíamos echado a rodar allá en el año 2008, bueno, ahora volvían como propuestas, digamos, de la... No porque lo habíamos echado nosotros, simplemente porque parecían de sentido común, ¿no? Ahora, a lo que voy es a esto. Los docentes pueden aportar aspectos muy valiosos y muy importantes a la elaboración de un plan. Y es muy importante que lo hagan porque eso los compromete con el plan. Es decir, un docente que trata de proponer determinadas iniciativas en un plan y ve que es atendido, entiende que el juego va en serio. Ahora, si el docente cree que no le tiene confianza al plan, no le tiene confianza a la transformación y cree que está enseñando no es lo que él deseaba enseñar, los primeros que se dan cuenta de eso son los alumnos. Y allí fracasa toda la educación. Carlos, tú que haces una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Muy bien. Un minutito sigue la OV aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en la OV en la pantalla de TV Ciudad conversando con Carlos de Masi, que no te felicité por el premio Bartolomé Hidalgo. Sí, ya te iba anotando. Hace unos días, sí. Lo dije en la introducción, pero no te felicité. Lo hago públicamente. Que se da este premio, entre otras, en el jurado estaba Ana Ribeiro y la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Pero en el final, me quedan dos minutos, apelo a tu poder de síntesis. Gracias. Hay un tema importante. Te voy a tirar un tema importante, que es la formación docente. El IPA ha dado grandes historiadores al Uruguay. Podría empezar a nombrar, pero son un montón. ¿Cómo estás viendo esa situación? Terrible, con verdadera preocupación. Creo que ahí es donde está el punto principal. Es decir, es una cosa que me llama la atención. Si vos querés mejorar, transformar la educación y querés mejorar la calidad de la enseñanza, lo primero que tenés que hacer es mejorar la formación docente. Porque, en definitiva, de los docentes va a depender la calidad de la enseñanza. Es ilusorio pensar que todos los docentes van a ser buenos en todo el país. Son miles de docentes, miles de clases. Nunca vas a encontrar parejo toda la excelencia, digamos, docente. Siempre va a haber desigualdades. Pero, entonces, trabajar en la medida de la formación te permite, por lo menos, tratar de emparejar lo más que se pueda ese elenco. Ahora, pensar, digamos, que vos podés armar un programa de historia sin historia para que un docente enseñe historia delante de alumnos que le van a preguntar de historia y van a salir de la clase diciéndome, mi profe no sabe nada, que es lo peor que puede pensar un alumno de su profesor. No es forma, no hay manera como podés derivar de allí ningún perfeccionamiento, ninguna mejora de la enseñanza. Eso no puede ocurrir. Hay una cosa, digamos, que el IPA tiene, lo que tú decís, una excelente formación disciplinar, pero, además, tiene mucha reflexión sobre enseñanza de la historia en primer y segundo ciclo. Es decir, una didáctica específica de la asignatura, que, en ese sentido, ha tenido mucha producción. Y yo qué sé, se han publicado 10, 12 libros sobre cómo enseñar historia en las clases en el Uruguay, cómo se enseña en determinados lugares, cómo se enseña en cárceles, cómo se enseña en lugares no formales. De todo, hay muchísima reflexión. Y todo eso parece no existir, parece no tomarse en cuenta. Y cuando llega el momento de hacer la reforma o el plan de formación docente, parece que alguien agarra y decide, no sé, pensamiento computacional. Hago un momento de silencio. Si alguien, por favor, sabe lo que es, mándeme un tuit. O, digamos, hay una asignatura que es filosofía, que de la cual forma parte la lógica, y la lógica enseña eso. ¿Para qué tenés que sacar, digamos, montones de cosas para poner materias tan astrusas? Que, además, uno piensa, bueno, ¿y quién las va a enseñar? ¿Quién es la persona capacitada para enseñar eso? Y primero que, digamos, no sabés exactamente cuál es el contenido de la asignatura y después no sabés quién se preparó para enseñarla. Entonces, eso baja la calidad de la enseñanza necesariamente. Si vos pones a dar clase a un profesor mal formado, desprofesionalizás la enseñanza. Y un profesor desprofesionalizado es muy mal docente, aunque sea la mejor persona del mundo. Entonces, ahí es donde está, me parece a mí, la parte más delicada de toda esta transformación. La formación docente es, digamos, crucial para entender cómo funciona un plan. Y pretender que uno pueda hacer un plan y debilitar la formación docente es tener la ilusión de que se pueda reactar un plan que sea prueba de malos docentes. No importa lo malo que sea el docente, aplica este plan y va a tener buenos resultados. Y creo que alcanza con que lo diga para darse cuenta de lo absurdo que es pensar eso. Cada clase, cada docente, son situaciones diferentes. La formación docente te permite manejar grupos de alumnos importantes, diversos, complicados, y ponerlos en situación de aprendizaje. Si vos no tenés esa capacidad y no tenés esa formación, es inútil que estés tratando de transmitir ningún programa delante de los alumnos. Gracias, Carlos, por tu visita esta noche aquí en la Dovera. Seguimos en otro momento, ¿te parece? Muchas gracias. Podemos seguir hablando ahora, pero muchas gracias. Gracias por la visita. Nosotros nos vamos. En minutos se ve la letra chica. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien. Chau. No. 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 Gracias por ver el video.